Para qué se quiere tanto en esta vida, si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega a una mujer con alma y vida, tarde que temprano amargamente ha de llorar Para qué se quiere tanto, para qué, si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer, que nos enferma muy ligero el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo, y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo, ellas aman y después hacen sufrir De qué sirve entregarse con locura, si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura, amar es destrozar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo, y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo, ellas aman y después hacen sufrir De qué sirve entregarse con locura, si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura, amar es destrozar el corazón Amar es un dolor, un dolor, un dolor, una norcestad Gracias.